Hola amigos y amigas, este es Avance, este es el Google Pixel 8 Pro y este el Google Pixel 8 normal Dos dispositivos con los que llevo ya bastante tiempo, que conozco bastante bien Y en este vídeo te voy a comentar cuáles son las principales diferencias que hay entre uno y otro Y créeme, hay más de las que seguramente pienses, comenzamos Bueno, si te parece bien, comenzamos a saco con la primera de las grandes diferencias Para mí, la pantalla, y no te hablo tan solo del hecho del tamaño, 6.2 de pantalla, 6.7 en el 8 Pro Sino que esto va un poco más allá, ¿vale? Y sé que va a ser quizás un poco difícil de explicar Porque son más sensaciones, creo que también datos objetivos, pero sobre todo sensaciones Me explico, en el 8 normal me pasa que he probado el Samsung Galaxy S23, que es el gran competidor Si nos vamos a año 2023, obviamente si estás viendo esto ya a principios de 2024 estará presentado el S24 Pues estoy hablando del S23, ¿no? Y también he probado, por ejemplo, la propuesta de Apple, ¿no? En este rango de tamaño de pantalla, el iPhone 15 Y en los dos dispositivos me he encontrado cómo era una pantalla, sí, más pequeña Pero también que, digamos, no perdía excesiva calidad Porque normalmente lo que hacen los fabricantes es No solo sacan un dispositivo que sea más pequeño, sino que también lo limitan en ciertas cosas Para que al final te acabes comprando el más caro Y lo que me ha pasado con el Pixel 8 es que respecto a la superactua display que nos encontramos en el 8 Pro Que me encantó en su momento cuando estuve probando Creo que es una pantalla que está por encima de lo que es la media Y de hecho creo que es la mejor pantalla que hay en el mercado que yo he podido probar O sea, es una pasada a nivel de brillo, de brillo máximo que nos da esta O sea, aparte de que le hayan puesto esa denominación propia por parte de Google El que las calibra, digamos, ellos mismos de color y tal No deja de ser un panel AMOLED de última generación, ¿no? Fabricado por Samsung, pero luego le meten como tecnología propia Y en este caso, en el 8 Pro sí noté que era una pantalla excepcional de 2K de resolución, etc Pero no me ha dado el mismo feeling, la misma sensación en este dispositivo Que obviamente es un panel Full HD+, que es un panel que se denomina como Actua Display Que también lo calibran los propios de Google, etc Pero no sé, es un panel sin ser malo, que es como un poco más sin más, ¿no? Que no es nada excepcional, no tiene la excepcionalidad que yo he notado en este Pixel 8 Pro Y esto, ojo, y ya acabamos con esta parte A mí es el primero que me pasa, pero sé que a ti te va a dar seguramente rabia Si tenías pensado pillar el Pixel 8 Que insisto, no es un panel que se vea mal Pero da rabia porque al final los fabricantes presentan dispositivos del rango de 6,2 pulgadas Y presentan otros de mayor pulgada Y hay gente que simplemente quiere un dispositivo compacto, más pequeño Y no ponen lo top en tecnología como meterle una superactua display Como pasa en el 8 Pro, pero más pequeña Entonces sí, da rabia también mencionar el hecho del precio, ¿no? Y pasamos ya prácticamente a la siguiente parte Este dispositivo a día de hoy, apenas un par de meses después de haberse presentado Se puede encontrar ya por en torno a unos 600 y pico de euros 700 euros los dos que te he comentado El Samsung Galaxy S23 está algo por encima del precio Y el iPhone 15 también lo está, ¿no? Son dispositivos que a priori son mejores en todo Y esto ya te lo digo Y al final lo que te comento de la pantalla De la sensación que he tenido con este Pixel 8 Pro Que está como por encima Que realmente está a la altura de un gama alta Digamos que se puede extrapolar a lo que es toda la sensación que he tenido con el dispositivo De este sí es un gama alta Puede competir contra el Samsung Galaxy S23 Ultra Contra el iPhone 15 Pro Max, etc. Pero este en los compactos Premium Tengo la sensación de que está un escaloncito por debajo, ¿vale? En general Eso sí, punto positivo para este Pixel 8, ¿vale? Porque lo que me ha llamado extraordinariamente la atención Es lo bien optimizado que está respecto al 8 Pro No porque este esté mal optimizado en sí Sino porque haciéndole un test de batería Pensando que este dispositivo al tener menos batería Eso sí, un panel más pequeño Pero poniéndolo a máximo de brillo Y poniéndolo durante unas 3 horas y pico Partiendo de 100% en un test bastante respetado Como es el PC Mark de autonomía Me he encontrado con que este, el Pixel 8 Acababa con 74% de batería Este Pixel 8 Pro versus 66% En el caso del Pixel 8 Pro La misma prueba ha puesto a máximo de brillo Que es verdad que este tiene más brillo Pero al final me parece bastante interesante El hecho de que vamos a tener más horas totales de autonomía En este siendo más pequeño que en este Simplemente por el hecho de la pantalla Incluso también te diría que algo que me ha sorprendido Es el hecho de que este se calienta menos A mayor rendimiento teniendo el mismo procesador Y teóricamente teniendo menos espacio No lo sé qué pasará aquí exactamente Pero este se calienta menos Y es que algo que quiero dejar claro Es que los dos dispositivos son muy buenos dispositivos Aquí al final es la comparativa entre ambos Pero son dos que pueden plantar bastante cara Dentro del mercado Y creo que lo están haciendo Este año va a ser un punto de inflexión para los Pixel Simplemente decirte una cosa Más del 90% de los dispositivos Que traigo por aquí por el canal Para analizar y compararlos Compro directamente con los ingresos publicitarios Que genera el canal Por lo tanto si quieres apoyar La independencia de este proyecto De S-Avance Algo tan sencillo y gratuito para ti Como suscribirte y darle a la campanita Sería maravilloso Y mirad otro punto donde creo que el Pixel 8 Gana la batalla Sobre todo de la relación calidad-precio Si hablamos en esos términos O de lo que nos ofrecen por el precio que tienen Es en el sentido de que este tiene Un Tensor G3 El procesador propio Desarrollado por Google Que teóricamente está fabricado por Samsung Pero como os digo Tenemos 600 y pico 700 euros De este dispositivo Que lo hacen estar Más o menos en el rango de la media Incluso un poquito por encima De lo que nos podemos encontrar En ese precio Sin embargo En cuanto a rendimientos totales En cuanto a potencia bruta Sin embargo Este Pixel 8 Pro Es de mencionar Que por 1.100 euros Ahora mismo ya se encuentra Por unos 1.900 y pico El G3 Pues se queda un poquito más corto Respecto Versus En rendimiento Al Qualcomm Snapdragon 8 Generación segunda O al Qualcomm Snapdragon 8 Generación tercera Que es el último Que presentó Qualcomm hace apenas Un par de meses Y que ya están integrando Los primeros dispositivos Que salen a finales Finalísimos de 2023 Principios de 2024 Entonces en ese juego De las prestaciones Barra precio Este Pixel 8 Está más compensado Realmente que este 8 Pro Vale y hablamos ahora De algo prioritario Cuando queremos comprar un Pixel Y son las cámaras Aquí poco Os tengo que comentar Realmente la propia Comparativa Porque es que tienen El mismo sensor 50 megapíxeles 50 megapíxeles Sensor GNV De Samsung Sensor G Es GNV Y su tel de Samsung El mismo Tienen el mismo procesador Tienen la misma aplicación La única diferencia ¿Cuál es? Bueno pues El teleobjetivo Que nos encontramos aquí 5 aumentos ópticos Que se agradecen Sobre todo Para hacer vídeos En muchas ocasiones Para hacer fotografías Pero realmente El cuerpo de cámaras Es el mismo Y es una decisión Esta un poquito controvertida Tengo que deciros Por parte de Google Porque al final Si que es cierto Que en el caso De la serie S23 Poniendo de ejemplo Samsung El S23 Tiene un sensor Que creo que era El HP3 Si no recuerdo mal Que es inferior Al que tiene El Samsung Galaxy S23 Ultra La cámara base ¿Vale? La que trae De sensor principal Esto no lo han hecho aquí Y es controvertida Porque bueno Pues es un poquito raro No tanto malo Para el consumidor Que pille el Pixel 8 Porque creo que está Bastante compensado A nivel de precio y tal Pero para este Pues quizás A lo mejor Podrían hacer el esfuerzo Y poner uno Más superior Sobre todo Teniendo en cuenta El precio al que ha salido Eso sí Todos sabemos Que realmente Google Lo que es la reina Del software Y la cámara de Google La Gcam Que se llamaba Hasta hace muy poquito Ahora se llama Pixel cámara Está muy por encima Del resto En cuanto a procesamiento Interpretación de colores A cómo saca Luz de donde no la hay La nitidez sin que sea Un procesamiento Además demasiado fuerte Que haga que nos eche Para atrás Yo soy el primero Que muchos procesamientos Por ejemplo Que hace Samsung De fotografía O algunas marcas chinas Pues a mí no me ha acabado De convencer En muchas circunstancias Sin duda Pixel lo sabe hacer muy bien Y en este sentido Es que también son parejos Ahí estás viendo Algunas fotos De comparativas Si hay alguna diferencia Que notes Pues o es puramente De que lo parece Pero no lo es O es que había un poquito Luz diferente Un poco Ya está O que uno está más A la derecha y a la izquierda Pero es que realmente Nos dan la misma fotografía Entramos en la recta final De la comparativa Y en algo que me parece Hiper interesante Y que va a ser la tendencia En los próximos años Este Pixel 8 Pro Tiene algunas funciones extra A pesar de tener El mismo procesador Que no tiene Este Pixel 8 Que Google Saca tan solo En este dispositivo Por el hecho De que sea Un dispositivo Por el que el usuario Ha pagado más Yo para esto Os recomiendo Que veáis directamente Cuáles son Las cosas A nivel de software Que tiene El 8 Pro Que no tiene el 8 Tenéis un vídeo De Fonayuda Con un gran update Que han metido ahora En diciembre Que explica Algunas de estas cosas Pero por ejemplo Tema de limitaciones Como por ejemplo La transcripción de audio Que todavía no está disponible Aquí en español Tan solo está en Estados Unidos En inglés Y además de Estados Unidos Esto a la hora de grabar Y que vaya transcribiendo Tan solo es compatible con esto El 8 Pro También es el único Compatible con la Smart Replay De que nos manden Un mensaje tal Y que directamente El teclado de Google Por inteligencia artificial Nos haga una interpretación De lo que nosotros Le diríamos Para que no tengamos Que escribir Esto es un poco loco Pero esto también Solo lo ha metido En el Pixel 8 Pro Y así algunas cosas Aunque de las más interesantes Por ejemplo El tema de la mejora de audio Y tal Se pueden hacer con las dos El borrador mágico Etcétera, etcétera Pero es interesante Como al final Vamos a ver Digamos a verse equiparado O igualado tanto La tecnología Como para Justificar el precio Y para que Las personas compren El modelo Pro Por encima del otro Aun pudiendo El de base Hacer lo mismo Que el Pro A nivel de Procesamiento Rendimiento, etcétera Y aquí es clarísimo Porque los dos Tienen el mismo procesador Google Google y las compañías Van a decidir Meter ciertas cosas De software Al modelo Pro Que no al modelo base Ya os digo Va a ser la tendencia En los próximos años Si estáis O si esto para vosotros Es excesivamente importante Miradlo Porque bueno Pues al final Vais a tener cosas En el Pro Que no vais a tener En el normal Eso sí Y lo que sí se iguala Es el hecho De los siete años De actualización Que nos promete Google Tanto para uno Como para otro Aquí no hay distinción Como veis estos dispositivos Tienen algunas diferencias Raras Más raras De las que a priori Cabría esperar Por el tema Tanto del software Que te comentaba Como también A nivel de batería El feeling La sensación De dispositivo Más premium Que nos encontramos En el Pro Que no solo es Por el hecho De que sea más grande Sino también La propia pantalla Que integra Y como no le han metido Algo similar Pero más pequeño Al modelo 8 normal Son varias cositas Que yo creo que al final Es interesante este vídeo Y creo que no hay tantos Publicados Porque hasta que No los tienes Los dos Y no solo que los tengas Sino que los pruebas Durante varios días No te das cuenta De muchas cosas Que te he comentado aquí Porque a priori Se puede tender A pensar que el 8 Es la versión pequeña Del 8 Pro No, hay mucho más allá ¿No? Como te decía A mi me gustaría saber Si tú tienes alguno De estos dos Por cuál has elegido Por cuál te ha sido Finalmente Cuál es tu experiencia Con él Cualquier pregunta Cualquier comentario Tienes Hay precisamente Los comentarios Para hacerlo Que me encanta Cuando se crean Esos foros Para ayudar Ayudaros entre vosotros Y vamos comentando Diferentes aspectos Que he dicho En este vídeo Te agradecería muchísimo Un me gusta Para ayudar A que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!